¡Vamos! ¡Uno, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Un momento! ¡Vamos! 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 ¡Si no aplaudan, no haylo! ¡Vamos! 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 ¡Aplaudan, no haylo más! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 se coja ¡Gracias! 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 Agarra...! en la cara se impara cuando le quita cuando le quita le siga un papito un papito un papito ¡Permiso! ¡Permiso! Sube, sube ya, sube ya. Ya se viene. Cuidado, ¿tú vas a voltear la cabeza? ¡Bajen, bajen, bajen! ¡Gracias!